Sí, sí se sale. De hecho, grabo hasta la puerta 1. ¡Gracias! Después... ¡Gracias! 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 ¡No! ¿Se puede repetirlo? Sí, tenemos... ¡No! ¡Puedes mirar hasta acá! ¡Más o menos! ¡Oye Dios! ¡¿Qué es esto?! ¡Está acabado! ¡Tengo un brazo! ¡No! ¡Más o menos! ¡No! ¡Qué duele! ¡Lachísimo, eh! ¡No, no, no, no! ¡Ah, ¿qué es esto?! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Esta bola la tiene! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Vamos. Get started. Vamos. Gracias. 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 Gracias.